¿Eclipse de sol? Este eclipse ocurre cuando es luna nueva. ¿Recuerdas cuándo es la luna nueva? Sí, cuando no se ve la luna. ¡Correcto! Esto ocurre cuando la luna se pone en medio de la Tierra y el Sol, y tapa al Sol por completo. Así, la luna proyecta su sombra a la Tierra. Solo en el lugar en donde se proyecta esa sombra podrá verse el eclipse. ¿No es extraño que se ponga todo oscuro en pleno día? El eclipse de Sol puede verse en tres formas. Total, parcial o anular. ¿Cómo Sol? El eclipse total es cuando la luna tapa por completo al Sol y se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. El eclipse anular es cuando desde la Tierra podemos ver como un anillo de Sol, parecido al eclipse total. Un eclipse parcial es cuando la luna no tapa por completo al Sol. Esto se produce al menos dos veces al año en algún lugar de la Mancha. ¿De la Mancha? ¡Perdón! ¡De la Tierra! ¡Eso es otra historia! ¿Puedo ver un eclipse solar? ¡Cuidado! Nunca lo mires directamente ni por un segundo. Puedes dañar tu vista para siempre. Para poder verlo es necesario usar gafas especiales para ello. ¿Los anteojos de Sol sirven? No. Aunque te pusieras muchos lentes de Sol juntos, aún así se te dañarían tus ojitos. Vamos a ver si aprendiste. ¿Cuándo es un eclipse solar y cuándo es un eclipse de luna? El eclipse solar cuando el Sol se pone oscuro. Y el eclipse lunar cuando la luna se pone oscura o roja. ¡Excelente! ¡Ya aprendimos de los eclipses! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!